Hola, bienvenidos al primer video review de DinoCubi Collection. Este primer video es dedicado especialmente a la primer pieza de la serie SciShow Dinosauria, el diorama de Triceratops vs Tiranosaurio Rex. Una pieza bastante cotizada y deseada por los coleccionistas de dinosaurios, y una de las más cotizadas de la serie en sí. Ok, esta pieza es mucho mejor en mano de lo que se aprecia en video y las fotos. Incluso los detalles es mucho mejor de las recientes figuras de SciShow, excepto por la membrana del Tiranosaurio. Es la única parte que le encontré detalle, esta parte. Se ve algo lisa y carente de detalle. De ahí en fuera, los demás, para mí simplemente es fenomenal. Incluso los dientes, en las fotos se veían algo rojos, pero ya en vivo son bastante filosos y no se ven mal, no se ve exagerado la sangre, ya en persona. Detalles generales, increíbles. Comparación de tamaño, ahí se ve el diorama de King Kong vs V-Rex de la serie de telapelícula del 2005 de Peter Jackson. Pero bueno, esta será otra anotación. Ahorita enfoquémonos en esta pieza. Pueden ver los detalles del Triceratops, en verdad me fascinó. Los ojos están muy bien detallados, en especial los del Triceratops. Los del Tiranosaurio ahorita los van a ver, no tienen tanto detalle como este. Pero en general, vean las heridas, la sangre tiene un color brillante, que hace que parezca fresca, realmente sangre. Le damos una vuelta para que aprecie mejor los detalles. Las escamas del Tiranosaurio, en verdad, es un buen toque. Me gusta mucho. Muy dinámica esta pieza. Como pueden ver, el único punto de apoyo es la pata del Triceratops. Todas las otras tres patas y las dos del Tiranosaurio Rex están en el aire. En realidad, es una patalla épica. Una pieza épica. El detalle del ojo, muy bueno. Toda la piel. Los colores, en verdad, son muy buenos. Creo que nunca había visto un Triceratops de este color. Comparado con las figuras de Papo, son prácticamente el doble del tamaño de este diorama. Mide unas 12 pulgadas de alto, unos 30 centímetros. Comparado aquí con el Tiranosaurio, igual, la cabeza es prácticamente el doble. Y bueno, esta es una reconstrucción diferente a la de Jurassic Park. Esta se supone que está basada en hallazgos paleontológicos. Pues aquí comparado con la lata de refresco. No es tan grande, pero es de un buen tamaño. Bueno, no tan grande comparado con este del King Kong. Que es una cosota realmente. En verdad, vean el detalle de las heridas. Muy reales, muy realista el acabado. Y espero que hayan disfrutado de este primer review algo improvisado. Próximamente haré más, a petición. Espero que les haya agradado. Hasta luego.